¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Pone a prueba tu creatividad y ganate un carro Jack Sport J2! Graba un video de 40 segundos en los que se involucre la marca 40 principales y el Jack Sport J2. Subilo a la página de los 40. El video que más votos reciba ganará un Jack Sport J2. Bajá ya el formulario y el reglamento en los40.co.cr. Aplica en restricciones. ¡Corte! Solo en los 40. ¡Los 40! La radio de los éxitos.